Pero hoy estás con Flechazo, que es como algo muy similar. Es bastante similar, ¿no? Sí, es bastante similar. Y ya no, voz en off. Y ya no, voz en off. Pero además hay algo que naturalmente pasa con Flechazo, que es que los temas se imponen incluso, aunque querramos o no, ¿a qué me refiero con esto? Las personas que vienen, vienen ya con otro guión en la cabeza. Vienen con pareja abierta, sí o no, poliamor, sí o no. A ver, infidelidad virtual, sí o no. Gosteo en redes sociales, sí o no. Es decir, es otro mundo. Y hay mucha gente sola. Y por otro lado, hay mucha gente sola, porque por otro lado, las apps de citas que usa todo el mundo para conocer gente, fracasan. Sí, fracasan. No quiero ganarle la enemistad de nadie, pero la verdad es que funcionan. Es un arma con doble filo eso, no sabes con qué te vas a encontrar. Hay gente que tiene historias buenísimas a partir de esas apps y hay gente que no, pero la verdad que muchas veces da la sensación de que la mayoría no la pasó bien. Y además hay mucha violencia ahí también. Contra. Igual Flechazo es un programa de televisión, por supuesto, es un juego desde ya. No pretende más que eso. Ahora bien, igual las historias que traen las personas a mí no dejan de impactarme. Por ejemplo, respecto de las mujeres, sobre todo, cómo en mayor o menor medida la mayoría de ellas ha sufrido violencia psicológica, emocional, financiera, física, muchas veces. Y pibas que tienen 20 o mujeres que tienen 47 o otras que tienen 30 y pico. Y esto que decías al principio también, vienen también con la cabeza súper, súper abierta. Súper, súper, súper. ¿Realmente se forman las parejas? ¿Perduran en el tiempo? ¿Ustedes llevan como un control de eso? Hace poco que estamos, pero sabemos que hay tres que sí. Es más, mirá, hay una pareja de chicas que fueron a competir en un programa de chicas y varones, pero se conocieron ahí y ellas dos, no sé, formó la pareja porque no hubiera sido posible en ese esquema ya que estaban enfrentadas a varones ese día, pero formaron una pareja ellas dos. Ay, mirá. Y están súper enamoradas ellas dos. Ay, qué lindo. Después de conocerse en Flechazo en el pasillo, digamos, ¿no? Y después hay dos parejas más que están hace tres meses. Ah, mirá. Y que son novios. En cualquier momento te llega la tarjeta de casamiento. Ojalá. Y que son novios. ¿Sos un celestino así con tus amigos? No, lo era cuando era más chico, sí. Sí. Cuando era más chiquito, sí. Ahora no, porque ahora también me pregunto que a mí, y eso también pasa en Flechazo, digo, para quienes lo hayan visto más de una vez, les debe resultar evidente. Yo creo que está cambiando todo tanto, ¿sabés? Sí. Que yo creo que hay mucha gente que busca estar en pareja o que, como decías vos, está sola. Sí, a veces siento que hay desesperación por estar sí o sí en pareja. Pero también a veces siento que no hay nada de ganas. Viste, me parece que estamos viviendo un tiempo en donde, no sé, a mí me pasa con amigos y amigas, digamos, tengo un montón que no tienen nada de ganas de involucrarse a ese nivel con alguien. Es más cuando te separás, que estás ahí en esa desesperación. Es más cuando decís, me muero, siento que me muero si no. Exacto. Y con alguien después probás eso de estar solo, de encontrarte, de tener tus tiempos, de hacer lo que uno quiere y decís, ah, me gusta. Eso me está pasando. Claro. Entonces, no sé, me parece, capaz que me equivoco, pero me parece que pasó un tiempo. A ver, pasó de moda de alguna manera presentarle a alguien. Me parece, me parece, no lo sé. También, bueno, redes sociales hoy. Pasa todo por ahí también. Pasa todo por ahí. Como que hicieron un poco la tarea más fácil. Claro, el DM, ¿no? Y no sé qué, y el stalkeo, bueno, ok. Pero de todas maneras, este es un mundo que a mí siempre me interesó. Respondiendo un poco a varias de tus preguntas, este es un mundo que a mí siempre... Del amor. Las relaciones. Es un mundo que a mí me interesa un montón. Que es un mundo a veces, viste, muy desprestigiado, muy poco tenido en cuenta. Parece, digamos, como menor. Incluso periodísticamente. Parece como bueno, medio superficial. Y para mí es poderosísimo. Recontra. Lo que le pasa a la gente. No hay nada más importante para mí que lo que una persona siente o no siente. Vive o no vive. ¿Y cómo vive, Franco? No, yo estoy casado hace nueve años. ¿Nueve años? Sí, montón. Ya pasó mucho. Me acuerdo de ese. No se puede creer. ¿Sí? Sí. ¿Y qué coincidencias hay con Tomás? O son el yin y el yang. No, no. Sí, bueno, en muchas cosas sí. Hay gente que dice que nos parecemos mucho físicamente porque él también es medio nerd y usa antiojos. Él es mucho más nerd que yo igual. Ah, ¿y más? ¿Más? Sí, sí. Pero te juro que sí. Pero somos muy diferentes. A mí me da risa cuando... ¿En la convivencia? Me acuerdo cuando me casé que había gente en redes que decía, ay, te buscaste un igual a vos o en este tipo de comentarios. Y yo decía, ¿qué supieran lo diferente a mí que es? Claro, por ahí es solo del aspecto físico en lo que nos parecemos. En el amor, en... ¿Es más divertido de él o vos? Es más divertido de él. Es más liviano. Yo soy más grave. Yo soy más pesado. Es filósofo, pero es menos reflexivo que yo. Yo soy más de pensar que él, en algún sentido. Y algo así que te moleste en lo cotidiano. Y eso, mirá, muchas veces para mí las cosas revisten una gravedad total y odio que para él no. Entonces, le pongo así casi literalmente sobre la mesa a golpear la mesa para decirle, esto que estoy diciendo es muy importante. Te tenés que dar cuenta que es muy importante y para él no lo es. O sí, pero eso, lo digiere más rápidamente. Entonces, eso me cuesta un montón y a veces me da bronca, ¿viste? Claro, claro. Ay, no, me muero. Pero igual son una pareja hermosa. Creo que sí, yo estoy muy enamorado todavía hoy. No, no. Estoy muy enamorado de verdad. Y creo que, ¿sabés qué? Por eso no nos separamos. Claro, obvio. O sea, eso sí. Lo bancás con todos sus errores. Me sigue gustando mucho. Pero también es esa, porque me podría haber dejado de gustar también, ¿viste? Eso hay que todo el tiempo incentivar al otro que... Y me gusta él, me sigue gustando un montón. Me gusta más que mucha gente con la que me puedo cruzar o con la que me cruzo. Entonces, ahí vuelvo. Ay, qué lindo, qué lindo lo que decís. Y en un ratito vamos a hablar de otro gran amor de Teresa. Pero vamos a comer este... Por favor.